hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 446 antes de nada antes de que te comience a hablar sobre esto de escuchar youtube en formato podcast pedirle disculpas a los productores de los últimos de filipinas porque sin lugar a dudas para ellos esto que hecho es posiblemente lo que se llame un sacrilegio tecnológico en el sentido de que si siempre están defendiendo el consumo de podcast directamente el consumo de podcast tradicional a través de su correspondiente feed esto que he hecho de consumir youtube pues probablemente no entre dentro de lo que ellos buscan pero para mí sin lugar a dudas ha sido algo esencial algo esencial porque como te contaré dentro de nada es una forma de consumir youtube una forma alternativa como te digo esto o sobre este de consumir youtube en formato podcast ya te hablé exactamente en el episodio 438 del podcast que titulé youtube podcast den y otros proyectos en rast y es que como bien sabes en estas últimas semanas que estoy trabajando sobre aplicaciones en rast me he metido de lleno a en concreto con esta me he metido de lleno en concreto con esta pero yo solo me he metido en un jardín en un vergenal importante y no he querido lanzar youtube podcast o como le he llamado yt podcast ojito al nombre por distintas razones por distintas razones que te contaré a lo largo del mismo te contaré a lo largo del podcast pero yo creo que son razones de peso y que vas a entender fácilmente así que nada voy directo al turrón y voy a contarte en primer lugar sobre el tema del sacrificio o el sacrificio tecnológico soy consciente y para todo esto en relación a los últimos de filipinas y lo cierto es que soy consciente de que hay decenas que digo decenas centenares que digo centenares hay miles de podcast al alcance de todos miles de podcast en español que podemos consumir a lo largo y ancho de todo internet sin embargo como bien sabes yo soy un apasionado de linux y me gusta no solamente hablar de linux sino también escuchar noticias de linux y estar informado sobre todo lo concerniente a linux y qué es lo que me he encontrado pues lo que me he encontrado principalmente es que hay pocos podcast de linux hay muy pocos podcast de linux hay unos pocos y sí que me gustaría pues tener más opciones y más posibilidades de escuchar a otras personas que hablan sobre linux desde su punto de vista desde su forma de ver linux no solamente podcast de tecnología sino podcast particularmente de linux no solamente es esto sino también hay otra historia y es que hoy en día cada vez se consume menos la televisión es así cada vez hay menos consumo de televisión la televisión se ha convertido prácticamente ya en algo minoritario sobre todo en las en las generaciones más jóvenes en estas yo te diría que ni siquiera ven la televisión vamos lo tengo clarísimo y sin embargo youtube ha ido creciendo constantemente ha ido creciendo y reemplazando poco a poco a ese consumo porque pues simplemente y lo puedes entender fácilmente porque youtube te permite hacer un consumo bajo demanda igual que hacemos con los podcast los podcast tienen la ventaja de que te permiten escuchar exactamente lo que tú quieres y lo mismo sucede con youtube te permite ver exactamente lo que tú quieres así que por qué no unir las dos cosas por qué no unir consumir exactamente lo que yo quiero y consumir lo que la mayoría de personas están escuchando y no solamente esto sino también abrir a nuevas opciones escuchar a gente que habla de linux desde otro punto de vista y abrir ese mercado ese melón que tengo ahí a mi disposición por eso te digo que el tema del sacrilegio pues hay que sacrilegio tecnológico me refiero hay que tomarlo un poco entre comillas porque bueno si hubieran más posibilidades pues probablemente no me estuviera planteando esto y luego por otro lado el otro gran problema que tengo es que como te he contado en muchas ocasiones yo básicamente no consumo youtube sí que hago youtube sí que produzco youtube pero ese tiempo que invierto en producir para youtube no lo invierto en consumir de youtube con lo cual bueno pues es una cosa por la otra así que en un momento concreto y ya lo comenté en el episodio anterior en el episodio 438 del podcast pues me pareció muy interesante poder consumir poder consumir exactamente los vídeos por lo menos en audio mientras corro pues estoy escuchando la idea el trasfondo todo lo que hay bajo todo esto no es ni mucho menos mío es de ángel de yugui que pudiste escuchar en el anterior episodio del podcast él fue vaya él ha desarrollado su propia herramienta que le permite consumir todos los vídeos de youtube en formato podcast él lo ha hecho mediante vas y yo dije ostras me parece una idea brutal vamos a implementarlo en rast y eso es básicamente lo que he hecho he creado un servicio que puedes instalarte tú y puedes consumir de una forma súper sencilla entonces qué es esto de youtube podcast y cómo escuchar youtube en formato podcast bueno pues como te decía en el episodio 438 del podcast youtube podcast no es más que un servicio implementado en rast que lo que te permite es crear tu propio podcast de cualquier canal de youtube o de cualquier lista de youtube para luego poderlo consumir en formato podcast es decir poderlo consumir en formato de vídeo en formato de audio perdón para ello qué es lo que vas a necesitar bueno pues lo que vas a necesitar por un lado va a ser evidentemente una raspberry o un servidor en caso de que quieras consumirlo desde internet además lo que vas a necesitar es evidentemente acceso a la red de redes para hacer esto funcionar pues necesitarás algo más vas a necesitar docker porque como te puedes imaginar lo he dockerizado lo he creado todo para consumirlo desde docker porque es mucho más fácil cómo funciona bueno el funcionamiento de este servicio te digo lo que hay bajo capo porque para ti va a ser completamente transparente es muy sencillo al final lo que está utilizando es youtube dlp y si no sabes lo que es youtube dlp decirte que es una aplicación implementada en python que viene a ser un fork una alternativa un reemplazo de youtube dl sobre esto ya te hablé en el episodio 371 del podcast que titulé el fin de youtube o termina el fin de youtube dl o termina una era bueno pues en ese podcast lo que vine a contar es que había tenido algunos problemas con youtube dl y había encontrado esta alternativa que es youtube dlp que supongo será de youtube dl plus y que bueno pues te permite hacer o te permite descargar vídeos de youtube pero no solamente te permite descargar vídeos de youtube sino que te permite extraer información de un determinado canal o de una determinada lista así una vez al día que es lo que hace esta herramienta que es lo que hace este servicio que he implementado por lo que hace este servicio es utilizando youtube dlp una vez al día se conecta a la lista o listas o al canal o canales que tú quieras y se descarga para ver si hay algún vídeo nuevo si hay algún vídeo nuevo lo que va a hacer es descargar el vídeo en formato mp3 guardarlo en un directorio y con eso generar el feed correspondiente para que lo puedas consumir todo eso de forma completamente transparente a ti tú no tienes que hacer nada tú solamente tienes que poner el docker a funcionar y solamente tienes que poner el servicio en funcionamiento y ya está cómo se consumen bueno pues una de las grandes ventajas que te ofrece este servicio es que el feed se genera al vuelo es decir tú tienes el sistema funcionando si hoy encuentra un vídeo nuevo lo que va a hacer es descargarlo guardarlo y cuando tú vayas a consumir el feed cuando tú vayas a utilizar antena pod por ejemplo para ver si hay nuevos vídeos perdón nuevos audios directamente antena pod va a preguntar a este servicio y este servicio este servicio youtube podcast lo que va a hacer es generar al vuelo el feed si hay un nuevo archivo lo que va a hacer es decírselo a la aplicación y cuando la aplicación lo vea pues hará lo correspondientes descargarlo es decir youtube youtube podcast por decirte uno lo que tienes que hacer es añadir el feed como añades el feed de cualquier otro servicio y una vez añadido él lo consume lo consulta y en su caso lo descarga llegadas a este punto te preguntarás y cuántos podcast puedo tener porque puedo tener solo un podcast pues no esta es una de las grandes ventajas de esta nueva versión que he implementado que puedes tener tantos podcast como tú quieras y de qué pueden ser los podcast pues como te he dicho los podcast pueden ser o bien canales de youtube o bien listas de youtube entonces a lo mejor puedes tener un canal de o sea perdón un podcast del canal de atareado.es o simplemente un podcast de la lista correspondiente al podcast algo muy meta no pero sí así puede ser simplemente le tienes que dar una mínima información que es la dirección de la que quieres descargar los vídeos un título este título es fundamental porque en base al título es de dónde vas de dónde va a crear el enlace del cual tú descargarás la descripción del podcast y una imagen para aquello de que bueno pues que sea lo más elegante posible así si tienes varios podcast pues simplemente poniendo esta información poniendo cada uno de los podcast la información de cada uno de estos canales o listas o lo que tú quieras pues vas a tener esa información lo siguiente es posible proteger los podcast con contraseña pues aquí es algo que se me ocurrió a posteriori porque a lo mejor quieres que tu podcast o que el podcast que quieres consumir solamente lo quieres consumir tú en este sentido si solamente lo quieres consumir tú pero lo quieres consumir desde cualquier sitio lo más interesante es que ese feed ese podcast esté protegido con usuario y contraseña bueno pues esto también es posible simplemente hay que decirle en el archivo de configuración que los podcast van a estar protegidos con usuario y contraseña y luego evidentemente como no podía ser de otra manera proporcionar el usuario y la contraseña una vez proporcionados estos valores y configurados también por ejemplo en antena pod vas a poder consumirlos de forma sencilla sin ningún tipo de problema en el caso de que en el caso de que alguien que no tenga tus credenciales quiera intentar consumirlo pues simplemente se va a llevar un 404 otra de las cosas que te puedes preguntar es para qué es el archivo cookies punto txt bueno pues el archivo cookies punto txt es porque hay determinados vídeos que necesitan o que están protegidos para el consumo de menores es decir que los menores no pueden acceder a ese consumo porque porque están clasificados para mayores de 18 años simplemente pues contenido donde el desarrollador o el creador de ese vídeo lo haya marcado como para adultos ya está simplemente es eso porque pues porque tiene palabras mansonantes porque se incita al odio o en fin por cualquiera de las condiciones con las que se suelen marcar este tipo de vídeos por eso está puesto el archivo cookies txt actualmente es obligatorio o sea quiere decir actualmente para utilizar youtube podcast tienes que facilitar ese archivo de cookies pero bueno tampoco es complicado conseguirlo vaya es muy sencillo siguiendo a cualquier de los tutoriales que hay en internet a lo largo y ancho de internet lo puedes conseguir y de esta manera pues te evitas el problema de que hayan determinados vídeos que no los puedes descargar porque el productor en un momento determinado los haya marcado como como para consumo adulto y por último me queda contarte un poco porque he hecho una nueva versión de youtube podcast y porque a la anterior no le di la propaganda que le estoy dando a esta bueno pues esto es y aquí es donde poder dejar de escucharlo porque es donde viene el rollo es la parte de primero y principal la razón por la que no le he dado el bombo al anterior es porque utilizaba la api de youtube es decir tenías que tener una un código de una clave api para poder consultar para poder consumirlo es decir en la versión anterior yo lo que hacía era mirar mediante la api de youtube básicamente consultar si había nuevos archivos si había nuevos vídeos disponibles ya sea en el canal o ya sea en el en la lista o en donde fuera con esto obtenía todos los vídeos que estaban disponibles y una vez los obtenía los descargaba que es lo que sucede por lo que sucede es que conseguir la clave api de youtube no es que sea un algo imposible pero es un trabajo bastante tedioso y soy consciente que la mayoría de personas no lo iban a hacer y yo creo que este servicio esto de youtube podcast pues además de consumirlo yo lo pueda consumir cualquiera me parece de lo más interesante y de lo más potente con lo cual por esta razón no había promocionado lo suficiente esta era una primera razón la segunda de las razones es que me parecía mucho más interesante poder crear distintos canales para distintos podcast esto me parecía súper interesante por lo que te acabo de decir al final escuchamos podcast a lo mejor consumes vídeos de determinados como te digo de determinados productores y hay determinados vídeos o determinados en este caso vídeos convertidos a podcast que sí que te gustaría escucharlos y otros no por lo mismo que sucede con cualquier podcast hay los podcast mis podcast a lo mejor habrá podcast que estén orientados a android y que sí que quieras escucharlo y otros podcast que estén orientados a rast que te interesen poco o nada si ves el título y ves la descripción pues ya te puedes hacer una idea de lo que va y entonces en función de eso consumirlo por lo mismo sucede con los podcast pues me parecía muy interesante poderlos clasificar en función de el canal o la de la lista de distribución o de lo que tú consideres así consideraba que era importante meter esta nueva variante y luego por otro lado también estaba la parte del archivo de configuración en su momento y tal y como lo cree pues se configuraba todo a través de un archivo de un punto env un archivo de configuración de variables de entorno pero últimamente estoy dándole mucho a los archivos en formato yaml y me parecían muy interesantes para hacerlo tal y como lo he hecho ahora es decir la posibilidad de tener tantas tantos podcast como lista o canales de distribución existieran y por eso una nueva versión esta nueva versión lo que hace es que a partir de tu archivo de configuración lo lee lo parsea y hace las cositas que tenga que hacer respecto al tema del api pues respecto al tema de la del api y como te he dicho prácticamente al principio del podcast estoy utilizando el youtube del ep para bajarme toda la información ya sea del canal o de la lista de youtube no necesito utilizar la api sino simplemente con youtube del ep y diciéndole la última fecha que tengo guardada le digo este es el último vídeo que he descargado hay vídeos posteriores a este entonces él mira y si los mira me descarga toda esa información si en esa información hay un vídeo que no tenía lo descarga y lo añade al vaya lo añade al feed para que lo puedas consumir decirte que ahí he tenido un pequeño problema porque él mira siempre el último que tengas descargado pero claro lo mira por días no lo mira ni por horas ni nada entonces siempre el último lo va a descargar bueno lo va a descargar va a mirar va a intentar descargarlo va a ver que ya lo tiene y no lo va a descargar así que bueno por esa parte que tampoco estamos consumiendo recursos demás y por último hablarte de la parte del framework en la versión anterior y aquí es donde viene el rollo de rush que te puedes saltar por completo en la versión anterior estuve utilizando un framework que se llamaba actics web y en esta versión estoy utilizando un framework que se llama axum y te estarás preguntando y por qué has cambiado un framework al otro bueno pues lo he cambiado por una manía que tengo últimamente de utilizar lo que utiliza todo el mundo que probablemente no sea la mejor de las decisiones pero teniendo en cuenta que como en alguna ocasión te he comentado si hay soporte si hay más gente puede ser que haya más soporte si hay más gente puede ser que haya más gente que pregunte por el mismo problema que tienes tú con lo cual bueno pues me ha decantado o me ha hecho decantarme por este este framework esto me ha hecho perder una gran cantidad de tiempo porque prácticamente he tenido que reescribir por completo la aplicación me ha tenido que reescribir por completo el servicio para que funcionara con este nuevo framework y no solamente esto sino que me ha gustado tanto que ahora lo quiero exportar al resto de servicios que ya tengo o que ya estoy implementando cierto es que parte del trabajo que hice inicialmente pues he tenido que echarlo por tierra porque me he dado cuenta que estaba reescribiendo cosas que no hacía falta que reescribiera es decir al final las aplicaciones las estoy escribiendo con un tipo de modelo vista controlador o algo parecido no por lo menos modelos voy creando de cada uno de los elementos que necesito que es lo que sucede que cuando empecé con actis web hice los modelos correspondientes para cada uno de los elementos y cuando me pasé a axum volví a hacer los modelos por algún tipo de razón que no termino de entender y luego los volví a deshacer para volver a activ web en fin un rollo patatero que no va a ningún caso pero que bueno que me ha hecho perder el tiempo hasta que he llegado al modelo que hay actualmente tengo que decirte que con esta nueva versión a ver con la versión anterior estuve consumiendo bastantes podcast de un solo canal y la verdad es que estaba muy encantado de cómo funcionaba me gustaba mucho y ha sido esta la razón por la que o la que me ha llevado a popularizar o intentar popularizar este nuevo servicio para que tú lo puedas utilizar en caso de que quieras y llevarlo a cabo no solamente con el los vídeos que estaba consumiendo anteriormente sino para consumirlos también con estos quiero decir para estandarizar y poder consumir muchos más canales ahora mismo solamente está consumiendo uno ahora en esta nueva versión estoy consumiendo dos de prueba y ahora quiero empezar a incorporar más más canales para ver cómo va pero bueno el funcionamiento es igual de sencillo funciona el vuelo funciona las descargas súper rápidos lo que no te sé decir es cuando haya más consumidores cómo irá esto pero por ahora la verdad es que estoy encantado se me ha olvidado un pequeño detalle y es que en la versión anterior estaba utilizando webdap para servir los vídeos y perdón los audios y en este caso nada estoy utilizando directamente un servidor con lo cual es todavía más ligero que en el caso anterior así que bueno estoy la verdad muy encantado y yo creo que es una herramienta para poder consumir vídeos para gente como yo que por lo que sea no está todo el día mirando la televisión o porque vaya no le gusta consumirlo pero no se quiere perder estar al tanto de lo que va sucediendo en youtube pues es una manera muy interesante y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que te he dado una buena paliza con esto de consumir vídeos de youtube en formato podcast y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo sobre todo con la realización de la aplicación si te ha gustado el podcast recuerda darle una valoración ya sea en youtube en youtube ya sea en apple podcast en ebox o en spotify donde tú quieras recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son todos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con youtube podcast mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego